Eh, 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 que Víctor está muy fuerte Un momento Me siento feliz, me he cargado a Champi Me he cargado a un villano de la comunidad En verdad es buena gente Esto no lo dice Demi, en verdad es que no lo sé Bueno, empieza la partida Vemos que van a campo de batalla Yo no recomendaría este mapa para tu Dazhan Porque ya tiene problemas para matar Sí, sobre todo en un campo grande Y se va a notar aquí mucho el rage de Lucario Uy, demasiado Y sobre todo con lo que aguanta David Con el perro enroleando siempre Te lo digo yo porque David en campo le cuesta Siempre cuando yo juego con él me la quita siempre Pero es verdad que el rol de Dazhan Es uno de los mejores de los juegos Y no es el mejor Y puede intentar evadirse con eso Estamos viendo ahí que con B a Deku Tipo lo normal Add throw a wire, add throw a night Sí Típicos combos cuando tienes un rage bajo Y ahora mismo vemos una leve ventaja por parte de Deku Una ventaja que puede cambiar en cuatro golpes Sí, porque David para mantener distancia juega con el disco, lata, pistolero Debe tener David cuidado ¡Oh, qué buena! Sí David es que ha mejorado muchísimo con el perro Está a las puertas del top 8 Lo está haciendo muy bien Muy bien La verdad es que a mí David Como lo ha hecho siempre de costumbre Me está sorprendiendo bastante Bueno Y como vemos Aquí lo que yo decía Ya está a más de 100 Sin embargo el perro A menos de que le meta un smash Tampoco veo posibilidades de que lo mate Muy deprisa A no ser que David haga la día y de la perro Sabe cubrir inmediatamente las distancias Lata ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Se lo lleva! ¡Olé! ¡Olé! Y el neutral de Duo Dazhan es ¡Venga! ¡Cómete la lata! Por supuesto Lo mejor sería si las latas fueran de los que Ahora está en muchísima desventaja de Deku Sí, la verdad Pero hay que tener cuidado Porque Lucario Aunque tenga una vida menos La verdad es que David hoy está que se sabe La verdad ¡Uh! Cuidado Pero bueno a DI Sabe muy bien ¡Oh! Pistolero ¡Muy buen! ¡Oh! David está destacando Está fuerte También noto que Deku no se sabe muy bien el matcha Sobre todo por ese smash Sí Porque yo Hasta yo pensaba que el smash acababa justo Un hit por detrás de lo que ha acabado Sí, pero también es que por ejemplo Para saber el M.U. de Dark Hunt Hay que jugar contra él Bastante Y hay muy pocos en Andalucía Creo que ahora Main se lo hay uno Es David Es David Y Y ahora está a máximo rate David Que de un smash se lo puede llevar Pero de un smash sin cargar se lo puede llevar Sin cargar se lo lleva Y en el borde La lata para el proyecto ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ha volado! ¡Ha volado! ¡Dios mío! Se ha pirado a Brawl ¡Oh Dios mío! Ahora tiene muchísimo rate Sí Aunque Debería David cuidarse un poco las distancias Que lo está haciendo bastante bien Sí, pero Estoy viendo que en cuanto ¡Oh! 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 ¡Ay! Bueno Buen castigado Bien castigado No está nada mal Pero Debería tener cuidado David Porque Ducario con ese rey Es peligroso Está 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 tencillo ¡Uy! El escudo De The Hunt ¡Oh! ¡Muy buen nail! ¡Se lo lleva! Muy buena Muy buena, ¿eh? Pues la primera para David Increíble Nos está callando la boca Puede hacer su primer top 8 Después de 11 en Masson Sí Tal vez Muy interesante Voy a ponerle El 1 Perfecto ¿Y a qué mapa crees que irán? Yo creo que David Va a banear Laila Por miedo a El descontrol de proyectiles Y todo eso Que puede tener Sí Y creo que van a ir Sobrevolando Destino ¡Oh! ¿No han baneado Laila? ¿No han baneado Laila? No han baneado Laila Se van a Laila Yo habría baneado Laila Por los proyectiles Sobre todo Porque aquí se te descuadra Un poco Sí Sobre todo Bueno A lo mejor La lata no tanto Pero Sí, pero sobre todo El platillo Y el pistolero Aunque también hay que decirlo Aquí hay muchas posibilidades También de que Deku Se vaya al pozo De una B mal metido Sí Sobre todo Por los boarders de Laila Laila Es un regalo de Dios Por supuesto Es Lo mejor Y vamos que lleva ya Una leve ventaja David Dios mío Qué bien Está jugando Está jugando De escándalo Buen jab 69 Oh Muy buen Forward en más Sí Un poquillo más Yo Ahí habré hecho Es que estaba con el disco Lanzándolo Por eso no ha podido Castigar Así También hay que decirlo Poca gente se espera Que se te ponga En tu cara Eso sí De verdad En tu cara Y de forma así David Cuando ya tiene Al empresario A cierto porcentaje Busca La kill Yo creo que va a buscar ahora Deku Tiene problemas ¿Vale? Sí Porque es que Tira Muy buena Ha hecho das attack Para tirar a la lata Y ha parado la bola Con la lata Sí Es que Quieras que no La Y ahí lo que decíamos No ha calculado bien No ha calculado bien Pero Por suerte Ha tenido ahí la lata Y Para protegerse Por si acaso Sí La verdad es que Deku Deku respeta la lata Más de lo que debería También Se echa demasiado atrás Se echa demasiado atrás Con la lata Y la lata Cierto que puede hacer pupa Porque le ha matado La primera Stot así Pero Tampoco es tan buena Muy buena Muy buena Buen upper Y como volvemos a repetir La misma situación que antes Muchísima desventaja Para Lucario No tiene nada de rage Va a tener que pillarle Con Con un air dodge O algo David se nota que está jugando Algo más tranquilo Está Hay que decirlo Está demostrando que En cuanto a neutral game Cara a cara David Es superior En este caso La verdad Bastante bien Lo está haciendo Ahora mismo sí Lo está demostrando bastante bien Por La verdad Por Lucario Está subiendo bastante Pues sí Bastante la verdad La verdad es que yo Hoy no voy a tener la oportunidad De poder jugar contra él Pero bueno En otra ocasión Cuando pueda Ver Ese Buen neutral Que está demostrando ahora Pero Dios mío Es que Es la misma situación Que antes David no se muere Wow Ah bueno Sí se ha muerto Pero a 160 Y está más o menos Al mismo porcentaje Estaba a 100 O así antes Sí bueno Antes estaba a 110 y algo Ahora tampoco ha variado mucho Pero 108 Pero aún así La cosa puede cambiar un poco Con un smash Muy bueno air Le está pillando muy bien Los drops de shield Y está sabiendo castigarlos Justo Vale Intercambio de proyectiles Obviamente Lucario Sale favorecido de esto Hay miedo Del siguiente lo mata Lo mejor es que ha hecho Mala de ahí Creo Porque Se ha dado Las tramas Tiene que tener cuidado Un grab No se lo lleva Es que yo creo que A David Al tirar De lata Y proyectiles Muy buena David Hace todo mucho Increíble Muy buena Muy buena ¿Qué tal A David? ¿Qué tal? ¿Qué tal?